Muy bien, chicos, pues bienvenidos todos a Lightbox Academy de nuevo. Dar las gracias a Javier Abad. Él ha sido, no solamente, le hemos anunciado como supervisor de animación en LAC, pero, a ver, este señor ha dirigido cine, fue codirector en Planes 51. Yo empecé, bueno, empecé en algún estudio pequeñito, pero, por decirlo así, cuando realmente metí la pata en todo esto, fue trabajando en Piro Studios. Empecé como modelador, terminé como grafista, estuve trabajando en la saga de comandos. Tres personas de ahí, Marcos, Jorge y yo, decidimos irnos. Y el CEO de Piro Studios nos visitó y fue cuando nos propuso, oye, ¿por qué no montamos un estudio de animación? Igual que hemos estado haciendo juegos, pues hacemos películas. LAC estuvo rodeado de, no voy a decir mala suerte, pero ha sido un proyecto extraño. Bueno, como ya te dije, LAC empezó siendo un proyecto completamente distinto. Entre medias pasamos a ser Skydance, llegamos a tener cambio de director, cambio de productores, cambio de diseño de personajes, cambio de historia. Entonces ha sido uno de esos proyectos que cada mes cambiaba. Entonces ha sido largo y ha sido un proyecto donde nos ha permitido poder conocernos todos en Skydance. Mi experiencia en el cortometraje Blas fue intensa. Blas es una historia del director Joe Mateo. Es una historia muy personal, es una historia que trata un poco del proceso de curación de la pérdida de su mujer y de la relación con sus hijas, entonces era una historia muy emocional y siempre en la sala había por ahí alguien que echaba una lagrimita, era todo muy intenso. Él venía del departamento de Story y nos dio mucha libertad a la hora de trabajar. Estuvimos trabajando con John de forma muy cercana. El supervisor de animación se tiene que encargar principalmente de la gestión del grupo de personas. Y es algo que nosotros estamos empezando a cambiar un poco también los procesos porque nosotros antes el supervisor de animación de alguna manera se encargaba también de dar muchas notas. Esto me gusta, ¿por qué no hacéis esto y esto? Y nos hemos empezado a dar cuenta que eso es algo que, no siendo malo, pero muchas veces hace que los procesos sean un poco lentos. Cuando alguien quiere empezar en esto y no tiene muy claro lo que tiene que hacer, yo lo primero que le digo es que necesita estar obsesionado, necesita estar rodeado de animación, necesita estar rodeado a ser posible de gente que también comparta sus mismas inquietudes, otros animadores, ir a festivales, ir a fiestas, ir a eventos, conocer a gente, conocer, conocer, conocer a gente, yo creo que eso es lo más importante.